La basura espacial es un tema muy complejo y preocupante, efectivamente. Piensa que en los 50 años de carrera espacial que llevamos, se han lanzado unos 4.900 cohetes que han puesto en órbita aproximadamente 6.600 satélites o naves. De esos 6.600, aproximadamente 3.600 siguen operativos, me refiero en órbita, y de esos 3.600, solo 1.000 de ellos están en activo. Pero esto no es el cómputo total, efectivamente. Hay muchos trozos de satélites orbitando alrededor de la Tierra. Hay una entidad norteamericana que se llama el US Space Surveillance Network que se encarga de hacer un tracking con radar de todos estos objetos. Objetos desde 5 centímetros en órbitas bajas y desde 30 centímetros en órbitas geoestacionarias. Entonces, cuando tú lanzas un satélite y quieres ir a través de una órbita determinada, pues comprobamos con esta base de datos que tienen los norteamericanos si nos vamos a encontrar con algunos de estos objetos. En total, ellos tienen más de 25.000 de estos objetos catalogados. Esto es un problema porque también podemos tener el problema de las colisiones en vuelo. Es muy difícil, sabiendo las órbitas de estos objetos, que un satélite colisione con uno de los trocitos, digamos. El problema viene cuando algún país decide desintegrar un satélite para probar un arma. Este fue el caso, por ejemplo, en enero del 2007, cuando la República Popular China lanzó un misil para desintegrar el satélite Feng Yu-1C. Y en una fracción de segundo teníamos un 25% más de basura espacial en el espacio a causa de ese destrozo. Otro ejemplo también de colisiones fue en febrero del 2009, cuando un satélite comercial de comunicaciones norteamericano, el Iridium-33, colisionó a 700 kilómetros de altura sobre Siberia con un satélite militar ruso, el Cosmos 2251, creando en una fracción de segundo más de 2.200 pequeños objetos. Estos dos satélites colisionaron a una velocidad de 11 kilómetros por segundo. Así que imagínate la cantidad de debris que se creó en un instante. La basura espacial es peligrosa porque si nos encontramos con un objeto que no está catalogado, la velocidad de ese objeto puede ser de 20.000 kilómetros por hora. Entonces, si tú miras a la energía cinética que lleva ese objeto y colisiona con cualquier nave que tengamos o la Estación Internacional, el efecto sería catastrófico. Por eso es importante catalogar y tener una buena base de datos donde poder identificar en todo momento la posición de esos objetos. Claro está, hay satélites que son militares y los satélites militares no les gusta dar su posición en las bases de datos. Ahí está el problema también que suscite a parte del debris. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!